Bienvenidos, Saiyans, al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Super Super Heroes, y ahora lo vais a entender. Hace poquito se ha presentado el nuevo cartel de la nueva película de Dragon Ball, que yo personalmente tengo unas ganas tremendas de poder verla en el cine. Y, si os habéis fijado, una de las cositas más importantes que veo aquí es que Gohan-san vuelve, al parecer, vuelve a ser un personaje bastante trascendente en Dragon Ball. Le vuelven a dar el poder que este Gohan merece. Ahora bien, nosotros aquí vamos a crear nuestro propio Gohan de Super Dragon Ball Heroes, o de Dragon Ball Super Super Heroes. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y acepto, como ya sabéis, cualquier sugerencia acerca de este personaje. Lo vamos a hacer con nuestro personaje, y le vamos a dar un lavado de cara realmente increíble. Eso sí, para continuar haciendo este tipo de vídeos, es importante que activéis la campanita y le deis al botón de like, y no os perdáis la futura serie que voy a sacar de todas las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre digo, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, lo primero, ya sabéis que os he explicado cómo funcionan poquito a poco los personajes o las casillas predeterminadas. Lo primero que vamos a hacer es ir al estilista. Vamos a seleccionar nuestro tipo de pelo. Nuestro tipo de pelo no puede ser nada más y nada menos que este, que es el más parecido al de Gohan San, como estáis viendo. No tenemos otro tipo de pelo más, por tanto, me hubiese gustado que ese rabito del pelo hubiese estado en otro sitio, pero bueno, en la izquierda, pero bueno, está en la derecha, no pasa nada. Tenemos ya el aspecto. Confirmamos los cambios. Ahora se viene lo difícil, porque hay que juntar ciertas partes para poder realizar este personaje. Nosotros vamos a ir aquí, que es la zona que más me gusta para personalizar tranquilamente. En un principio, Gohan lleva la ropa de Piccolo. Es bastante interesante. Tenéis que saber estas cosas, ¿vale? Porque aquí tenemos diferentes trajes que no nos van a ir. Yo, por lo que a mí respecta, no puedo ponerle un traje personalizado, porque no lo tengo para cambiar el color, entonces, lo que tengo que hacer o a lo que tengo que recurrir es a la ropa de Piccolo. El problema que tengo aquí es que la ropa de Piccolo, yo necesito que el turbante de abajo sea de color rojo en vez de azul, pero el problema que tengo, que el que tengo, la ropa de Demon de Piccolo, es con la banda de color azul. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues probar a ver si tenemos algo de Piccolo aquí que nos pueda hacer salir del paso, o si no, deberíamos de seleccionar una ropa personalizada. Es decir, esta ropa de Piccolo a mí no me serviría. Esta sí, como estáis comprobando. La ropa de Son One, demonio niño. Esta sí que me serviría. Nos vamos a los guantes. En esta ocasión, los guantes de este personaje son bastante más oscuros de lo normal. Yo diría que son estos, son los del Goku Super Saiyan 4. Incluso la ropa de Gogeta Super Saiyan Blue le iría mejor, ¿vale? Por la cartelera. Y ahora simplemente nos vamos a ir a los pies. Respecto a los pies, he de decir que me han sorprendido porque son completamente diferentes. No sé si los vamos a encontrar en Dragon Ball si no haberes dos. Lo vamos a intentar. Pero sí que es verdad que los pies son completamente diferentes a lo que estoy acostumbrado a ver en Dragon Ball en el traje de Piccolo. Más que nada, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser buscar la mejor ropa posible. Veo que aquí no tengo los zapatos de Piccolo. Por tanto, nos vamos a tener que ir a algo. Estos estarían bastante bien. A mí me gustan. Pero bueno, y estos también. Pero bueno, no nos valen. Nos tenemos que ir a algo así. No lo tenemos de color dorado, que es lo que más agrada, por así decirlo. No lo tenemos por lo que estoy viendo. Por tanto, este no lo podemos poner tampoco. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser el traje de Kaito. Como ya digo, chicos, no tengo de la película, de la cartelera oficial, los zapatos que estoy buscando. Ergo, ¿qué vamos a hacer? Poner sinceramente la ropa de Piccolo y ya estaría. ¿Vale? El traje de Piccolo y ya estaría. Como accesorio... Bueno, como superalma ya sabéis que... Que empiece el experimento. A ver si lo tengo por aquí. Debería de tenerlo por aquí, ¿eh? Que empiece el experimento. Vamos a mirarlo. A ver... Me encanta hacer este tipo de vídeos, ¿eh? Vale. Bien, que empiece el experimento. Aquí la cola de Super Saiyan no nos sirve. Podríamos añadir algo opcional, pero es que no vamos a tener... Ostras, tengo el traje de Navidad. No vamos a tener nada así opcional para poder añadir al personaje. O sea, es decir... Tenemos el turban de Piccolo. No hay nada que le podamos añadir. Como mucho, si queréis añadirle... Pero es que, como veis, aquí no tengo ningún accesorio para añadirle. Aquí lo que habría que hacer sería, básicamente... No puedo ponerle el pale de Goku ni nada de eso. Aquí, básicamente, si queréis ponerle algo... Yo le pondría la M de Meijin o lo que quisierais, pero aquí, en este caso, no podemos añadirle mucha cosa más. Lo único que me molesta es el traje. O sea, la parte de abajo del traje. Pero bueno, tenemos ya nuestro Gohan formado de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Os voy a poner en pantalla, ahora mismo, ¿vale? Os voy a poner en pantalla lo que viene siendo la imagen. Ahí la tenéis, ¿vale? Los pies es lo único que me falla. Pero porque le han cambiado los pies a Piccolo. Y es un poco complicado. Pero los guantes y todo lo demás lo tenemos bastante bien. Ahora bien, ¿qué le añadimos al personaje? De habilidades y transformación. Yo, personalmente, en cuanto a habilidades, lo tengo claro. Yo, sinceramente... Cañón Kairos, por ejemplo, podríamos ponerle. Tenemos el Kamehameha Curvo. El Kamehameha por 10. Yo le pondría el Masenko. Yo le pondría también el Puño Super Dragón. Granada Ligera. Carga Máxima. Yo esto sí que lo cambiaría. Y le pondría el Super Kamehameha. Y luego, aquí, lo que le pondría sería el Cañón de Haz Especial. En vez del Super Saiyan Blue, me iría con el Potencial Desatado. Y Cañón de Haz Especial, o Bomba Explosiva en este caso, para poder contrarrestar las habilidades pertinentes. Una vez hecho esto, ¿vale? Y lo tenemos todo... Faltarían los ojos, pero eso es algo que no voy a mover porque necesito las 7 Bolas de Dragón. Una vez hecho esto, yo me iría aquí. Y lo sobrescribiría. No tenemos accesorios. Y ahora, ya tenemos creado nuestro Gohan de Super Dragon Ball o Dragon Ball Super Super Hero. De hecho, incluso lo podemos probar en combate para que veáis cómo funciona y cómo rinde realmente el personaje. A mí me parecería realmente espectacular. Os lo voy a enseñar. Cualquier sugerencia podéis hacerla. O sea, es decir, estoy abierto a cualquier super sugerencia. Sin ningún tipo de problema. Podríamos enfrentarnos a otro tipo de Gohan, como es, por ejemplo, este de Dragon Ball Super, que es el que yo seleccioné. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar añadir, pues bueno, ese toque, ¿no? Con el potencial desatado que tenía Gohan antes, esa esencia que tenía el personaje y que realmente ha perdido. La vamos a recuperar aquí en el canal. Como veis, aquí tenemos a nuestro Gohan. Me da hasta... Me gusta bastante seleccionarlo, ¿eh? Me gusta bastante seleccionarlo porque me parece un personaje... ¡Wow! Me parece un personaje brutal. Yo me voy a quedar con este atuendo. Está clarísimo que me voy a quedar con este atuendo. Pero eso sí, como os digo, haciendo honor al Gohan definitivo, que creo que es el que más me gustó, por así decirlo. Tenemos el potencial desatado y ya tenemos a Gohan-san para pelear todas las veces que queráis. Tenemos el potencial desatado aquí y eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos el Super Kamehameha, que se lo podemos lanzar. Algo característico de Gohan-san, por así decirlo. No estoy prestando mucha atención en el combate, cierto es. Pero tenemos el Super Kamehameha y luego el Cañón de Hace Especial, que es la habilidad de su mentor, ¿no? Piccolo. Yo he querido hacer mención también al mentor o el padre adoptivo de Gohan-san, como puede ser, pues en este caso, ya lo sabéis, Piccolo, que es el padre adoptivo de Gohan. No hace falta que en ese sentido explique nada, ¿no? Tenemos ahí nuestro Gohan-san, que yo creo que a mí me gusta personalmente bastante. Y espero que, bueno, que le deis al botón de like, que activéis la campanita, porque es muy interesante realizar este tipo de vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, Saiyans, y por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!